Bueno, vamos a empezar. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, aquí vamos a hacer entrega de un documento, al menos una por cuatro personas, en este caso. Entreíamos, Luis San Pedro, Francisco Gala, Silvia Redondo, Mariano Blanco y Luis San Pedro. Alcalde, presidente, poniendo el presidente escrito y para la sesión de Comisión de Cuentas, sesión plenaria prevista para los días 16 de octubre de 2018, y para su constancia en las actas y en las respectivas sesiones. No puede informar favorablemente las cuentas en el 2017 por los siguientes motivos. Digo, en este caso, que nosotros habíamos visto que no se podía informar favorable o que nuestro voto no va a ser favorable a las cuentas, por los motivos siguientes. La existencia metálica en fecha 1 de enero del 2017 y 31 de diciembre del 2017 no es correcta, ya que había en caja 4.071 euros y el señor alcalde, cuando entró en el cargo, el alcalde llevó un pleno de la interposición de una querella contra el anterior alcalde, Javier Retuerta y doña Ibi Barona, por falta de unos 4.000 euros. El metálico de la caja de la corporación. Y aunque estos señores, concesales, sean ahora socios del equipo de gobierno y el dinero sigue faltando de la caja metálico del ayuntamiento, el señor alcalde ha tomado la decisión de quitar al letrado Álvaro Soli, que fue el designado de poner plenos y cortar el pleno, ha tomado la decisión de cesar al letrado que posiblemente con la intención de que el ayuntamiento desista o retire la querella, cuando el señor alcalde llegó a pleno con el voto a favor de esta imposición de la querella. Segundo, no se acompaña al pleno de la relación de cerca de los 400 reparos que fueron impuestos por la señora interventora municipal de la cuenta general del 2017. Consideramos que es una total falta de transparencia por parte de este ayuntamiento. Tercero, la cuenta general recoge 111.362,71 euros de un importe pendiente de aplicar al presupuesto. Esto significa que se ha gastado sin consignación presupuestaria y además se han hecho pagos sin consignación, con un importe de 85.908. Habría que explicar qué medidas han tomado al respecto y cómo se conllevan esas diferencias y que, de alguna forma, hay una respuesta según el artículo 175.3 de la Ley de Hacienda Local. Por lo tanto, se propone una cuenta general de cuentas, una de cuentas, una de cuentas y una de cuentas de la transparencia para que actúen al respecto. Cuarto, el pendiente de cobro de los artículos anteriores asciende a 5.898.000 euros aproximadamente. Como ustedes saben, ustedes saben que en lo real, en la cuenta general de los indicadores financieros, patrimoniales y presupuestos, se ha acogido un endeudamiento por habitante de 4.084,82 euros. Y solamente un gasto de inversión de 34,62 euros y este año, en 2018, ustedes han incrementado en 200.000 euros la carga financiera. Me gustaría que se explicaran las medidas que se van a tomar al respecto. Señor alcalde, el contrato de la auditoría que usted hizo cuando entró como alcalde en el tema de las viviendas sociales, que costó en torno a los 12.000 euros, el contrato de auditoría ha pasado a un simple informe y, lógicamente, habría que explicar ese gasto de los 12.000 más el IVA que corresponde a ver cómo están reflejados en este estado contable de este año. Eso en principio. Os hago entrega de esto para que lo... Buenas tardes, con su permiso. Como le he comentado antes en la comisión de cuentas, y me reitero ahora ello, sabe usted positivamente de que la denuncia estaba puesta de forma irregular, diciendo que faltaban 4.000 y pico euros cuando estaban sin cerrar bancos, arqueos de caja ni arqueos de tesorería. Posteriormente, se han ido sacando facturas que se han encontrado revisando la contabilidad. No estaban en ningún cajón esas facturas, lo que estaban eran sin contabilizar. Eran sin contabilizar por parte de quien tenía que contabilizarlas. Del mismo modo que hay unos escritos realizados por la persona que estaba en ese momento responsable de la contabilidad, en el cual reconoce fallos contables, puesto que hay pago de facturas que pone que están pagadas por banco y se han pagado por caja. A todo esto tenemos que seguir añadiendo los requerimientos que se han realizado posteriormente, y como hemos estado hablando a usted en persona, por ejemplo, el tema de la justificación de la compra de los caramelos, la justificación de la compra de abetos y demás, lo cual también está repercutiendo ahí. Ahora, cuando se incorpore esta persona, volveremos a retomar todo. Y quiero también añadir que muchas de estas cosas no las ha querido rectificar en su momento la secretaria interventora, y lo sabe usted también, porque se le ha aportado la documentación a ella y al juzgado. Se ha aportado la documentación en la cual se ven las facturas cuáles son. Y, sin embargo, seguimos con el RQR de los 4.000. Yo creo que claro está. Javier, yo no es un reproche hacia ti en el sentido de los 4.000 euros. No, no, pero quiero que me interpretes como un reproche. Lo que quiero decir con esto es que hay una serie de irregularidades que hemos visto ahí y por las cuales no vamos a votar a favor. permitirnos, o al menos a mí, personalmente, que yo no voy a votar a favor. En este caso, cuatro personas que somos los que hemos firmado ese papel, que lo hicimos antes de ayer o ayer, pues resulta que no vamos a votar. Y con la consecuencia de eso, por eso lo damos por escrito y decimos lo que hemos dicho. Las explicaciones que tú has dado, yo las veo correctas. Y que incluso yo puedo estar involucrado en ese famoso dinero de los caramelos y los árboles a betos, tal no sé qué no sé cuánto. Pues cuanto antes se aclare, lo he dicho antes en la comisión, cuanto antes se aclare, mejor. Y si yo tengo que devolver 300 euros porque se me ingresó el dinero o por las circunstancias a las que sean, hay una equivocación, se subsana. Y si eso lo he dicho hasta la saciedad. Y quiero que quede claro. Por lo tanto, ese es el tema. Pero que realmente no vamos a votar. Yo no voy a votar a favor de estos cuentos. No, no me quito. Quiero decir, hay un tema que lo hemos dicho antes en la comisión de cuentas y lo hemos visto ahora para que yo quiera. Quiero decir, han sido mis cuentas y las cuentas de que si lo hemos visto antes y lo decimos ahora. Solamente. Lo que quiero decir con esto, pero que yo he dado motivos antes, y el voto en contra por las irregularidades que pone en el informe que hay del primer informe de la Secretaría Interditora que por lo menos es capaz de descifrar y hay gente que la ha estado ahí incapaz de descifrar estas cuentas que por un lado tenemos que tener tanto pero no tenemos tanto de una forma que no por lo tanto vamos a votar en contra yo he votado en contra, he votado todo en contra no solo voto por nosotros, he votado en contra desgraciadamente que no es un orgullo votar en contra de las cuentas cuando todas las cuentas normalmente en todo el ayuntamiento normalmente se votan a favor, pero bueno aquí somos diferentes esto es decir que se ha votado en contra de estar y otra cosa que también quiero decir y que dé claro yo no sé, me parece muy bien todos los escritos que dicen que tengo la costumbre, me parece que tienen pero quiero recordar de que este video que tanto estás hablando tú como está hablando de él como está en otro está en el discurso que se dice nuevamente está en el discurso inicial ya dirán los jueces quién tiene la razón o quién no tiene la razón entonces por lo tanto por lo tanto para qué venimos a hablar perdón para qué venimos a hablar aquí de los 4.000 que son 3.000 y son 2.000 y no son 0 bueno pues ya lo dirán bueno ya está creo yo vamos a dejarlo ahí queremos seguir removiendo pues bueno tenemos mucha tierra que remover todos unos y otros entonces bueno yo he terminado si queréis hay alguna palabra más no es que lo has dicho lo que te iba a decir realmente estamos dándole vueltas a la esta nosotros metemos un escrito porque creemos que debemos de hacerlo es una denuncia grabarla y que resultes tú estando yo contigo en el equipo de gobierno y como he dicho antes en la comisión de cuentas lo que tenemos que esperar es que se dice sentencia y nada más yo creo que darle vueltas a esto yo no dudo ni del buen hacer ni del buen hacer de ambos de Javier ni de Iri pero tú fuiste realmente el que tú fuiste esa demanda vamos a esperar vamos a esperar y si es como ellos dicen no pasa nada no pasa nada no pasa nada no hay ningún problema no pasa nada sí, sí, sí no pasa nada el descrédito que han vivido unos compañeros de esta corporación sí que pasa pero bueno eso también no lo repuesto a todo el equipo de gobierno del año 2017 que hicieron una moción de censura porque todos estaban de acuerdo en que había que hacer una denuncia porque faltaba dinero de la caja todos creyeron a pies juntillas el arqueo que hizo la señora no, evidentemente no porque cuando hay facturas no está justificado todavía perdón ¿puedo hablar? perdón pero yo puedo hablar nadie se ha interrumpido a nadie por favor dejar hablar si existen facturas que la propia persona que hace la contabilidad o que hace los apuntos contables extiende diligencia y se remite al juzgado diciendo que hay facturas que están contabilizadas por transferencia bancaria y resulta que se han pagado en efectivo ¿hay errores o no hay errores? o es que falta dinero lo que hay son errores contables si en propia sede judicial se dice que en una caja donde hay documentos para destruir hay facturas para destruir yo entiendo que lo que hay son entre otras cosas errores contables y graves entonces eso va a tener unas consecuencias de hecho ya las ha tenido como otras denuncias que se hicieron falsas como ya se ha visto y por las que se provocaron ciertas situaciones políticas que después tuvieron otras consecuencias y después de esas otras y así estamos cuatro años sin aprobar cuentas perfecto yo con respecto a esto quiero decir por un lado y me gustaría que constaran hasta lo que he comentado en la comisión de cuentas no voy a volver a hacer hincapié sobre este tema de la caja porque es algo que ya hemos hablado todos sobre el tema de los 5 millones 800 me llama muchísimo la atención que entre las personas firmantes esté el señor Mariano Blanco Martín que ha sido alcalde presidente durante los años que esos 5 millones 800 han llegado a la contabilidad de este ayuntamiento y que luego han desaparecido y que luego están de baja y de alta me sorprende de una manera que la verdad creo que no puedo comunicar bien la sorpresa que tengo por otro lado vuelvo a insistir en que en el año 2015 el alcalde de esa época Javier Laguna pidió una auditoría a la cámara de cuentas bueno a la cámara la pidió la señora interventora trámite mal hecho trámite bien hecho el del alcalde por segunda vez que lo pide a la asamblea de Madrid que es quien tiene que otorgar el presupuesto y que está pendiente y sobre el tema de los reparos entiendo que como siempre cuando se hace la redmisión en la plataforma telemática hay una opción que hay que cumplimentar sí o sí porque si no no pasas que pone reparos sí o no se pica sí y pone número de reparos y se pone 400 500 mil o los que sean como siempre en este ayuntamiento esto tampoco es nuevo ha habido muchas cuentas yo todas las que he revisado desde el año 2006 que han ido con reparos de cualquier manera estos reparos también son del miembro que también ha firmado junto con usted porque eran ustedes los que salvo 35 días han hecho las cuentas desde 2017 y con respecto a la carga financiera del 2018 que la hemos aumentado en 200 mil euros eso será si se toca esa póliza de préstamo porque si no se toca no existe ninguna carga que se haya aumentado y a día de hoy con un saldo de 600 mil en cash más eso no creo que haya que tocarlo pero si se tuviera que tocar pero a día de hoy no se ha aumentado nada solamente bueno no sé si no hay nada más tampoco hay mucho más que vamos a pasar a votación igual que una otra vez votar voto a la contestación que le da en este caso a CES referente a bueno a unos puntos que de alguna forma habían planteado de de unas consultas que habían hecho entonces bueno efectivamente me sorprende que bueno pues el vice secretario pues haga ciertas digamos alusiones a estos comentarios que piden explicaciones suponga que sin mayores efectos jurídicos o sea si realmente hay un problema en cuanto en cuanto a que si costa o no costa el dinero público que se lleva en las cuentas de 17 está correcto o no está correcto pues habría que hacer un informe adecuado o sea usted acaba de decir antes de una comisión que efectivamente hay una serie de irregularidades que se desconocen por los motivos en los que sean pero lógicamente al final habrá que llegar al final de estas cuestiones no podemos estar eternamente eludiendo todas estas responsabilidades y efectivamente aquí vuelve a salir otra vez los 5.900.000 a cuenta del 600 de una enajenación real en la partida 601 donde hay una venta en una finca rústica no se aclara si está o no está o deja de estar que según costa en la contabilidad municipal dicha cantidad figuraba desde el 2007 y que en el 14 se eliminó como pendiente de cobro pues no sé por qué se eliminó de la contabilidad y por qué fueron las causas pues ese tipo de cosas llegará un momento en que esto hay que aclararlo no podemos estar aquí constantemente hablando de lo mismo lo que es increíble es que hables y no te calles la boca eso es lo que es increíble porque si hablas tú yo me callo referente referente al millón 200 mil de las frugalías pues pasa exactamente lo mismo no se ha terminado de aclarar de qué son esas frugalías y si van a cobrar o no van a cobrar y a quién le corresponden esas frugalías que faltan ingresos relacionados con propiedades municipales como tema medioambiental y distrito de coches tal vez habrá que ver si falta o no falta o deja de faltar o si realmente las personas que tengan esos terrenos municipales ahora sí están pagando un B hay que saberlo o si están abonando un dinero tendría que estar en caja recogido como un ingreso en cuanto al tema de la partida de la antena pues figuran una partida de 12 mil yo siempre tengo constancia y parece ser que figuran este que son 6 mil no sé por qué se pone 12 mil no lo entiendo pero bueno alguna explicación habrá en cuanto al informe de la secretaria o sea la secretaria pues no sé si se ha dado respuesta sin informe no lo reconoce pero sabrá ella pero lógicamente si hay unas alegaciones se debería haber contestado o lo que sea volvemos otra vez al famoso gasto de los 63 mil euros de consignación presupuestaria dice operaciones pendientes de aplicar por un importe de 11 mil es decir que hemos dado 63 mil pero vale 111 mil pues falta 47 mil no pasa nada porque las bolsas se van a repocar o no se gasta el total de las bolsas usted dice nada que decir usted como vicesecretario como interventor como algo tendrá que decir el nada que decir el nada que decir me sorprende me sorprende los reparos efectivamente parece ser según Ana Arias va que se borran todo no pasa nada no bueno digo que lo que acabas de decir quita no pasa nada o sea que aquí hace un reto yo he dicho que se tiene que poner efectivamente total que al final tampoco pasa nada el inmovilizado de material en curso teniendo en cuenta las carpetas de dinero municipales actuales al 91 efectivamente si es que desde el año 91 no hemos hecho ningún este estudio de cuáles son los inmuebles municipales no se sabe nada no tenemos ningún dinero ni nada valor al referente y así sucesivamente es decir que efectivamente nos falta información de las remuneraciones recibidas de los pagos que se hacen de los concejales de todo o sea hay una serie de digamos de desconocimiento de los hechos reales lógicamente lógicamente vuelvo a decir que vamos a votar efectivamente nosotros parece ser que también estés en la misma línea estas cuentas no se pueden aprobar y en definitiva es lo que venimos a decir no siente mal que alguien lo esté diciendo es que no podemos aceptar la cuenta de esta manera para una vez que estamos todos de acuerdo solamente quiero decir una cosa es decir me llama la atención poderosamente perdón gracias poderosamente me llama la atención de verdad de que vengamos a decir hoy delante de un que lleva aquí no sé cuánto más que yo de marzo es decir y me saque esa cuenta no por sacar a defender a nadie es decir porque es lo lo legal es decir que saque las cuentas del 2006 que me estás hablando ahí de temas de los terrenos de las viviendas sociales que creo si no estoy hablando de memoria que fueron 2007 2006 2008 2009 que hubo un suelo ahí que no sé cómo se hizo que había un suelo valorado en no sé cuánto dinero que después desapareció que después no sé cuánto y se lo vienes a reclamar y a este hombre cuando tenemos una secretaria interventora que lleva aquí toda la vida y tú lo sabes perfectamente que estamos detrás de ella continuamente que nos digan que coste o que no coste nada que coste o que no coste nada que estás detrás de ella cuidado eh un momentito un momentito un momentito un momentito cuidado lo que estás diciendo un momento no lo que estás diciendo tú yo estoy hablando de lo que está ocurriendo aquí de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo vamos a aclarar perdón entonces lo que quiero decir ahora mismo es que cómo se puede porque me gustaría que esa misma énfasis que pone esa misma gana se lo hubiese haberte oído decir cuando estaba aquí al lado o la otra secretaria interventora me hubiese gustado oírlo de verdad porque hace falta todo esto que lo llevamos reclamando yo y tú también y llevamos reclamándolo pero sin embargo bueno yo iba a decir más gente todos los que estamos aquí casi y sin embargo pues no es decir pues y sin embargo pues bueno ahí está de rosita entonces por favor yo creo ahora mismo pues ya os estaba hablando del tema que es que estamos hablando hace 12, 14 años bueno de toda la vida de aquí de toda la vida que llevamos arrastrando como aquí se ha dicho llevamos arrastrando aquí débitos y yo ya ya no quiero ya hablar porque es que ya desde que yo he entrado por lo menos desde que yo he entrado aquí y lo sabéis los que estamos aquí nada más que estoy haciendo el expositorio pagar, pagar y pagar y puedo decir y muy alto se ha dicho antes aquí que hoy en día podemos decir que este ayuntamiento tiene ahora mismo lo que no tiene nunca en cuentas corrientes 600 casi 300.000 euros más los 200 que no están dando todavía de préstamos por lo tanto es decir la gestión creo que se está haciendo bien bien lo que pasa es que estamos en las condiciones que estamos y punto pero por favor por favor vamos a poner un poquito de orden y saber cada uno la responsabilidad de cada uno que cada uno tiene su responsabilidad sea concejal sea secretario vicesecretario o sea cada uno tenemos nuestra responsabilidad yo no voy a aludir la mía pero tampoco quiero que se me carguen cintas de otros problemas de otros de años atrás yo Paco y Polito tiene la palabra yo no sé qué le ha pedido antes si Paco está bien no yo también vamos a votar por favor un momentito yo no voy a poner en tela de justicia a nadie ni tampoco voy a valorar el tiempo que lleva cada uno pero tengo que decir que si se emite un informe lo que no se puede hacer es dar datos erróneos hay que dar los datos o decir claramente no lo he visto no he podido verlo pero esto no ha lugar esto no 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 Paco Paco no o sea no vamos a cargar todas las tintas siempre eh todas las tintas este señor está ahora aquí está realizando un trabajo y si emite un informe tiene que ser exacto no a medias tintas eh porque las leyes creo que son para lo mismo para el molar que para Serracines o para todo el resto de España a lo mejor solamente se han hecho para el molar y para Serracines bueno Hipólito se ha terminado si por favor vamos a votar y ya está no hay más vuelta al tema que la señora se han hecho para el molar que se han hecho para el molar que se han hecho para el molar Bueno, ya está. A ver, por favor vamos a pasar a votación. De las cuentas del 2017, votos a favor, votos a favor, votos en contra de la cuenta. Se levanta la sesión, señor alcalde. Se levanta la sesión, señor alcalde. Muchas gracias. 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 Gracias.